Hay cosas típicas que hacen los abuelos Hijo, quiero mi sopa fría, por favor Mejor si caliente, hijo, por favor, es tan poco fría Hijo, mejor si fría, por favor, hijita, no seas maldito Y luego hija, ¿qué te dijo? Ay, abuelo, no importa lo que me haya dicho Pero yo creo que este sí me lleva a la torre latino Además, le dio like a casi todas mis fotos O sea, yo creo que sí se quiere casar conmigo, ¿no? Porque otra razón le darían like a todas tus fotos Además, me compartió tres memes No, yo creo que sí está muy enamorado de mi abuelo ¿Abuelo? ¡Abuelo! Ay, ¿enamorado por qué? Ya te conté, abuelo Oye, hija, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo se le hacía para la de esta? Ándale A ver otra vez, porque... Oye, hija, ¿me ayudas a moverle el de acá? ¡Hijo! ¿Pedro? ¿Pablo? ¿Juan? Juan Escutia Vicente Fernández Ese es bueno, muy bueno Marta Sofía ¿Me hablas a mí? ¡Hijo! ¿Dónde estabas? Estoy hable y hable, no me haces caso No 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 Podría ser, pero... Definitivamente en mis tiempos había mejores programas Abue, en tus tiempos no había tele Pero también nos dan consejos sabios Es por eso que cuando perdonas El beneficio es para ti No lo había visto así, abue ¿Cómo es que sabes tanto? La vida, hija La vida Gracias por tus consejos Ay, mi niña Cuando quieras El amor de los abuelos es increíble No ignores su sabiduría Porque ellos ya vivieron y experimentaron Así que, ámalos y honralos Saludos